Amigos de la República, muy buenas tardes, Liguain Fernández informando ahora desde el distrito de Copani, en la provincia de Yunguyo, al sur de la ciudad de Puno. La siguiente nota es una nota que a los puneños nos llena de orgullo. La alumna estudiante del Colegio de Alto Rendimiento de Puno, Mari Calizaya Serrano, en el mes de noviembre va a partir representando a Puno. Y va a viajar al Space Center de la NASA en Estados Unidos. Ella ha sido seleccionada entre un número significativo de estudiantes y ella va a viajar las siguientes semanas a participar en una serie de actividades que le tiene programado la NASA. Ella es una estudiante de familia muy humilde, es miembro de una familia de siete hermanos. Ella es la tercera, la tercera, y con ella vamos a hablar desde su pueblo, desde su casa, desde su humilde hogar, en donde... Si tenemos al fondo al lago Titicaca, ella tiene como inspiración, como motivación su realidad y casualmente es la inspiración a su realidad, a su comunidad, la que poco a poco la ha llevado a ser seleccionada en este viaje que va a tener mamá y los abuelitos de Mari, los abuelitos paternos, ¿no? Ahí tiene el abuelito de su papá y a su abuelita, ¿no? Mari, ¿cómo estás? Mucho gusto, estamos en directo para la Multiflame de la República. Mucho gusto, buenas tardes. Cuéntanos un poquito de ti, y ya a estas alturas se sabe que tú vas a viajar en noviembre a la NASA. Sí, de hecho soy proveniente de la provincia de Yunguyo, del distrito de Copán, y pues de esta localidad, en el sector central del mismo distrito, y pues estoy orgullosa de ser parte de este distrito, porque aparte de tener así un campo abierto, también puedo disfrutar del lago, y pues estoy muy orgullosa de lo que tengo. Claro, es lo más importante, sentirse orgulloso de donde uno es, sentirse orgullosa de su cultura, de su realidad, que eso es lo más importante. Cuéntanos un poquito, tú te vas, ahora te vas a la NASA en noviembre, este es el programa, ella es astronauta de la fundación She Is, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, primeramente el viaje estaba programado para el mes de agosto, pero por cuestiones de situaciones que sucedieron en la NASA, se postergó para el mes de noviembre, y pues ya lo tenemos programado para el 5 hasta el 11 de noviembre. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo así tú terminas seleccionada para poder viajar a la NASA? Este, bueno, primeramente yo no tenía pensado inscribirme ni participar en el programa, ni ser parte de la fundación, pero vi en unos posters que envió mi docente y pues decidí, no sé, investigar un poco más, estar un poco más tiempo en internet y de esa manera ver si era cierto o si realmente cumplía los sueños, se puede decir, y pues yo me impulsó un poquito más a ver más noticias y pues ya logré inscribirme el último día. Tú fuiste seleccionada en medio de varias alumnas, según lo que da cuenta el Ministerio de Educación, tú has sido seleccionada entre 1.400 niñas con menores de edad que se postularon a esta fundación para poder viajar a conocer la NASA y ser parte de algunos otros programas que tiene esta institución. Sí, de hecho, también tuve en cuenta ese punto y pues son un montón de niñas que quieren, no sé, tener la oportunidad de viajar y pues ser parte de las 12 chicas que fueron seleccionadas es para mí un gran honor y pues estoy muy contenta al respecto. Claro, claro, claro. Hoy, tú ahora que has sido seleccionada, estás recibiendo clases virtuales, ¿no es cierto?, desde el Space Center de la NASA. Sí, sí, tengo. Estoy en el proceso de las clases. Las clases duran cuatro meses, de hecho, y pues en ahí aprendimos acerca de robótica, acerca de astronautas, de la vida que llevan, este, cómo es la vida en el espacio, y pues acerca de los hábitats lunares, acerca de, estamos también programando, estamos aprendiendo de robótica y muchas cosas más. Y, ¿cuáles son las clases que hasta el momento más te han encantado, más te han gustado? Bueno, todas, todas. De hecho, todas me inspiran a continuar, no sé, me abren más conocimientos, es como que algo nuevo para mí. Claro, 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 bueno, simpático. Este es un programa que lo que, este programa de la Fundación SHEIS y su programa Ellas Astronautas busca el empoderamiento de la mujer para ingresar a carreras de la ciencia, ¿no es cierto? Sí, 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 porque, no sé, este, actualmente nos vemos un poquito limitadas, se puede decir, aunque ya en la actualidad ya se pueden ver a mujeres, no sé, en el espacio, pero anteriormente no se podía ver eso, y pues, debido a ello nos están impulsando a nosotras a continuar con la generación de mujeres que viajan a la NASA y todo eso, y ser parte de la NASA y viajar al espacio. ¿Qué se siente en una joven aymara, porque tú eres aymara, ¿no es cierto? Viajar a la NASA, representar a tu pueblo, este, representar a Puno, y también saliendo del Perú vas a, saliendo del Perú vas a representar, valga la redundancia, representar al Perú, porque no, así, pues tú eres, tú eres de compañía, eres peruana. Sí, de hecho estoy muy orgullosa de poder ser parte de la región, poder ser aymara, y de esa manera, no sé, explorar más un nuevo mundo, y pues, llevar mi cultura, llevar todo lo que tengo, y mostrarle al mundo lo que soy realmente, ¿no? Cuando yo hace un rato llegué acá, hasta tu casa, muy cerca aquí, a orillas del lago Titicaca, ¿no? Ahí al fondo tenemos, y al fondo está Bolivia, tú tuviste un gesto muy simpático, les hablaste de tu abuelito, en Aymara, acá tienes a tu abuelito, ¿cómo se llama tu abuelito? Pedro. Tu abuelito Pedro, ¿no? Pedro, sí. Pedro Carizaya. Sí, Pedro Carizaya. Tu abuelita acá también está presente, tu abuelita paterna, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama tu abuelita? Corina Paxi. Corina Paxi. Y tú hablabas a Aymara, mándanos un saludo para la República, por favor, en Aymara. Lo más bonito es que, lo más importante es que, independientemente de los logros que alcancemos, no olvidarnos de nuestra historia, de dónde venimos, y nuestra cultura, sobre todo. Sí, de hecho, es lo que más importa hacer, poder tener enfrente siempre nuestra cultura, ser partícipe de lo que somos, y pues nunca olvidarlo, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar acá con mamá, ¿no? Señora, ¿cómo se llama? Y es la mamá, está con nosotros también la mamá, nos está acompañando en esta entrevista, exclusiva desde su comunidad. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué decir, señora Linda, de, bueno, de su hija, ¿no? Que ahora, este, ha sido seleccionada para viajar a Estados Unidos. Sí, muy buenas tardes a todos de la República. Y saludos a todos los peruanos y peruanas, ¿no? Y yo, primeramente, voy a saludar a mi provincia de Yunguyo, restrito de Copán y provincia de Yunguyo, y repartamento de Puno. Saludos a todos los riponeños, hay maras. Cuéntanos cómo fue tu hija, ¿no? Tú me contabas que de muy pequeña eres estudiosa, ¿no? Sacabas buenas calificaciones. Pero tú, ahora cuéntanos esa anécdota, porque cuando yo vine acá a visitar a tu, estaba buscando tu casa, y resulta que me topé con un colegio inicial. Y yo pensé, pues, que la parte posterior donde está tu casa era parte del colegio inicial. Pero no era parte del colegio inicial, en realidad es tu casa. Pero el colegio inicial, ¿cómo así se instituye? Sí, instituyó, antes era Bogotá, después Jarrín. En esa Bogotá nomás mi hija aprendió. Después ha salido a la escuela. Y entonces, me contabas de que vinieron los funcionarios del UGEL, y le tomaron un examen a tu hija, y después de ello, ¿qué pasó? Después, sí, después, una vez, mi hija era cinco años que tenía, y era Bogotá nomás, y después Bogotá, después mi hija, examen, ha dado, después, OGEL, se han bajado, y ha dado, examen, ha ganado, después ya ha creado Jarrín. Ya, o sea, tu hijita estudió ahí también, ¿no? Sí, ahí estudió un año nomás. ¿Qué año estamos hablando? Debe ser en 1900, 1900. En 2011, por ahí. En 2011, perfecto. Y me contabas también que tu hija, en la escuela, siempre sacaba buenas calificaciones, porque para ingresar al Colegio de Alto Ritmiento uno tiene que tener calificación promedio, ¿no? O sea, resaltante. Sí, 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 normal, estaba estudiando a mi hija. Cuando tú te enteraste la noticia, o cuando tu hija te dijo, ¿sabes qué, mamá, me voy a los Estados Unidos, me has seleccionado para este concurso? ¿Qué se te vino en mente? Sí, me aménte, me alegre y estaba mucho gusto y no podía hacer nada y normal estaba después. ¿Normal? Perfecto, qué bonito, qué bonito. Para quienes recién se conectan a la transmisión, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el distrito de Copani, en la provincia de Yunguyo, al sur de la ciudad de Puno, frontera con Bolivia. Está a nuestro frente la estudiante Mari Calizaya Serrano, ella va a ser una alumna del Colegio de Alto Rendimiento de Puno, que en el mes de noviembre va a viajar a Becada, a la NASA. Ella va a participar, ella ha sido seleccionada entre más de 100 estudiantes que se han presentado a un concurso convocado por la Fundación XIS, en el marco de su programa, ella es astronauta, ¿no? Es un programa que lo que busca es empoderar a las mujeres y puedan, digamos, desarrollar su ímpetu, su interés por tener conocimiento respecto a la ciencia. Mari, bueno, ahora, ¿qué viene después, antes de tu viaje? ¿Cómo va la preparación? ¿Cómo es que tú vas ahora, te estás preparando? Es un mundo nuevo, es una semana, pero que imagino que va a ser una semana, digamos, de full preparación, ¿no? Y poner en ti tu máxima atención. Sí, de hecho, como lo mencioné anteriormente, actualmente tenemos clases virtuales, los cuales duran cuatro meses, y pues, aparte de ello, en el idioma inglés, el Colegio de Alto Rendimiento me está apoyando en eso. Es por ello que agradezco al colegio, a los docentes que actualmente nos enseñan, y pues, los cuales me forjan un poquito más y me dan nuevos conocimientos, y pues, nada, ¿no? Claro, 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 perfecto. En estos momentos, ¿qué nivel secundario estás cruzando? Quinto, quinto de secundaria. O sea, ya acabas. Sí. ¿Qué carreras vas a optar más adelante? Bueno, estoy viendo posibles carreras, pero que lamentablemente no se encuentran en el país, y pues resulta un poco complicado de estudiar. ¿Qué carreras, por ejemplo? Astronomía, astrofísica y algo así, ¿no? Claro, ¿te gusta? Sí, me encanta, no sé, el poder convivir con nuevas cosas, se podría decir, por ejemplo, las estrellas, las galaxias, es como que un nuevo mundo, ¿no? Claro, claro. Sí. O como que podríamos decir que, digamos, esta inducción que tienes hacia la ciencia, a la cosmología, ¿no? Y demás, te ha atrapado, digamos, ¿no? Sí, de hecho me encanta un montón el tema de la cosmología, de, no sé, poder explorar más, hacer más. Más sobre el universo. Ajá, más sobre el universo, poder salir del planeta, se podría decir. Perfecto, perfecto. Bien, gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, Mari, gracias señora. Pero yo no quisiera dejar de, no quisiera, Mari, cortar esta transmisión, no sin antes que tú, digamos, pobladora y Mara, nos cuentes un poquito sobre tu realidad, ¿no? Lo que significa aquí la ganaría, acá tienen vaquitas. Ustedes se dedican también a ganadería, a familias se dedican a la ganadería, ¿no? Sí, de hecho es... Cuánto no se puede quitar, ahí tenemos a la vaquitas, mira, ya. ¿Cuánta, esa criita de la fondo, cuánto tiempo tiene? Ah, apenas una semana. ¿Una semana? Sí, una semana. Ah, ya, mira, tú la viste... Sí, sí, acabo de llegar ayer y pues la vi ayer... Claro, porque ustedes hacen internado, ¿no? Sí, 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 internado. ¿Y qué tal con la criita de la vida? Bueno, me sorprendí al principio porque todavía faltaba la fecha de su nacimiento y pues tenerlo presente es como que, wow, un nuevo reto. Cuando uno vive en el campo, termina queriendo a su vaca, a su oveja, ¿sí o no? Sí. Y todavía cuando uno vive en campos abiertos, pues uno se siente libre, ¿no? Corretea con total libertad, ¿no? Entonces, explícale eso sobre los de la República para que también entiendan y conozcan cómo es la vida también del poblador, del altiplano, del poblador Aymar en esta parte del país. Sí, de hecho, como lo mencionaba, ver un nacimiento, ver algo nuevo es como que sorprendente y a la vez te enfocas más en ello y, no sé, lo tratas como familia y realmente sí son como familia. ¿Alguno de estos anabolitos tiene un nombre en particular? ¿Que tú le tengas un cariño especial? Sí, 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 todos, la mayoría tiene nombre. Allá la del fondo se llama Lili, acá se llama Tommy. ¿A Lili, Tommy, qué más? Sí, y el que recién nací no recuerdo bien su nombre, pero sí tiene un nombre también. Es bonito ver a las gallinas en el campo como comiendo piedritas, ¿no? Buscando comida entre la avena, ¿no? Sí, de hecho es muy bonito ya que, pues, es, no sé, explorar algo nuevo y, pues, tenerlas presente, buscar más esos, que busquen sus gusanitos y eso es sorprendente, la verdad. Te lo pregunto porque yo entiendo que para participar en este concurso y, digamos, ser parte de los programas que tiene la NASA, uno de los requisitos previos era haber participado en otro concurso. Y tú participaste en un concurso convocado por Samsung. Y tú, en ese concurso, junto a otros compañeros, planteaste, digamos, soluciones al cambio climático, en este caso por las heladas, ¿no? Sí, explícanos un poquito eso porque ese concurso está, digamos, relacionado a tu realidad también, ¿no? O a la realidad que se vive acá. Sí, de hecho, este, para ser partícipe en el concurso Samsung tuvimos que indagar, explorar más acerca de las problemáticas que tenía nuestra comunidad. Y, pues, referido a ello o respecto a través de ello pudimos investigar y indagar un poco más acerca del cambio climático que nos afecta, ¿no? La helada en este caso y, pues, aparte... Explícales tú, así como escolar, pero que has vivido toda la vida acá, ¿cómo a ustedes los afecta la helada? Porque muchos esperan que solamente el técnico hable, que solamente crean que hablen los comuneros aymaras cuando ya está todos los daños fregados. Pero explícales tú, tú crees escolar, porque tú también vives la realidad, tú vives acá. Sí, de hecho, no sé, desde el mes de junio es que inicia la helada y, pues, al iniciar la helada se lleva toda la chacra, se podría decir, y, pues, es complicado. Se malora, pues, ¿no? Ya no florece, ya no crece, pues. Sí, es complicado porque, aparte de ello, también afecta en la economía y, pues, es complicado. Ajá, y también, aparte de ello, también afecta a los ganados, o sea, no saben cómo establecerse, puesto que les afecta la helada y, pues, hasta algunos mueren. Bien, se podría decir. Y, entonces, ¿tú qué solución planteaste en este proyecto o en este concurso ante la NASA? Ya, este, la solución que planteamos fue un invernadero, un invernadero innovador, el cual tiene un aspecto muy interesante, el cual es el techo. Y, pues, tuvimos... ¿El techo qué fue planteado? ¿De plástico, de material reciclado? Un poco para, más o menos, entender la magnitud de la idea que ustedes tuvieron tiempo atrás. Sí, primeramente, antes de enfocarnos en el techo, nos tuvimos que enfocar en el invernadero. Sí, para ello, exploramos y experimentamos acerca de qué material sería adecuado. Tuvimos experimentaciones con plástico, con adobe, con ladrillo, con bloquetas, con barro y, en sí, el adobe. Y, pues, este, tuvimos el resultado de que el adobe, este, mantiene mayor calor. Y, posterior a ello, tuvimos que implementarle más el techo, el cual está hecho de plástico. Perfecto. Y, finalmente, ¿en qué puesto quedaste con ese concurso? Que, a la vez, era también requisito, digamos, para poder postular este concurso de la NASA. Sí, de hecho, llegamos a los 12 semifinalistas. Con tus estudiantes compañeros del COAR también. Sí, compañeros del COAR y con la ayuda del docente también. ¿Cómo se llama el profesor? Justo Mamani Mamani. Un saludo, entonces, al profesor Justo Mamani Mamani. Y lo justo es lo justo. Hay que también reconocer a quienes nos han apoyado, a quienes han contribuido, a quienes hacen realidades como las que, digamos, tú te has emprendido y hoy vas a estar unos meses más en la NASA. Sí, de hecho, es algo impresionante. La verdad, aún no lo puedo procesar. Bueno, ya no falta nada, me imagino, para que acabe la secundaria. No sé si esto ya va a acabar la escuela. Pero vas a tomar una determinación después del colegio, me imagino. Sí, de hecho, continuar con los estudios, ¿no? Y de esa manera, no sé, poder involucrarme más en... Yo creo que tu destino está por Lima, por la uni, ¿no? Por ahí, por ahí, me parece que hay ingenierías, ¿no? Me parece que ese es el rubro, me estoy equivocando. Sí, de hecho, sí hay las posibilidades de que pueda ingresar a alguna de las universidades de Lima. Yo estaría encantada de poder ser parte de ellas y de esa manera, no sé, afrontar nuevos desafíos y, pues, cumplir las metas que tengo. Perfecto, perfecto. Mari, Mari Calizaya Serrano. Bien, Mari, yo no quiero dejar de que le des la... por tu intermedio, porque yo sé que acá el abuelito te quiere mucho, pero tú, tú mismo, a tú mismo en el Aymara, háblale y a ver que nos diga unas cuantas palabras y tú misma tradúcenos para los ciudadanos de la República. No quiero dejar de darle la oportunidad acá al caballero, porque también está contento, pues, de ver a su nieta, ¿no? De ver a su nieta ahí creciendo y ahora la ve que se va a los Estados Unidos. Te escucho, hermano, te escuchamos. A ver, tú mismo, hazle la pregunta con total confianza, hermano. ¿Qué dice tu abuelito para los seguidores de la República? Cuéntanos. Dice que, pues, está mal, no sé, que se siente triste de, no sé, de poder dejarme y así, ¿no? Perfecto. Y aparte de ello, también, no sé, se encuentra un poco mal de salud y pues es complicado, ¿no? Se siente triste también de dejarte, ¿no? Sí. Está triste. Pero bien, vamos a hablar ahora con tu abuelita. La abuelita nos decía al inicio de nuestra llegada que ella te había criado con abas, ¿no? También estaba... Pregúntale a la abuelita, habla tú, diablo, hazle la entrevista y tradúcenos para los seguidores de la República. Confianza, con confianza, Mari. ¿Qué nos dijo Mari, tu abuelita paterna? Este, que está feliz y que, pues, aparte de ello, no sé, este, en este año no fue complicado porque la helada se llevó todo y también la pesca es como que muy poco a veces, ¿no? Claro, claro. Ustedes viven también de la pesca, ¿no? Sí, sí, sí. Van, ingresan al lago, sacan pescado, lo venden en las ferias y así trabajan para la semana, ¿no es cierto? Ahora no hay para pescar. Algo más que quisiera decir tu abuelita, pregúntale. Kunamsa. 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 Perfecto. ¿Qué dice tu abuelita? Explícanos para la República. Dice que me crió con tostadas y, pues, que mis papás se esforzaron un montón y que trabajaban los domingos más, pues, que está muy orgullosa. Y, aparte de ello, también hizo mención de que me crió con tostadas, ¿no? Y que, pues, no había mercado anteriormente y que, pues, eso fue una limitante. Claro, claro. Entonces había que sobrevivir. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, señor Linda, ¿no, señor Linda, algo más que decir. Bueno, ¿qué puedo decir? Estoy feliz por mi hija. ¿Qué voy a hacer? No, voy a poder decir a todos. Que me ayuden a todos. Que me ayuden a todos. Yo saludo a todos los peruanos, eso nomás quisiera. A los puneños también. Bien. Bien, amigos, muchísimas gracias. Estamos ahí hablando, dialogando con la familia de Mari Calizaya Serrano. Ella es una estudiante que se va a los Estados Unidos. Ella es puneña. Vive aquí, en esta comunidad, en donde todos aquí se dedican a la agricultura, a la ganadería. Salen al lago a pescar. Lo que pescan lo venden en los mercados locales. Y su familia es ella. Y ella está feliz, orgullosa. Ella se identifica como tal. Él es Aymara. La han escuchado hablar en Aymara. Está muy contenta. Gracias, Mari, por permitirnos ingresar a tu hogar. Y gracias, sobre todo, porque te sientes orgullosa de dónde eres. Te sientes orgullosa de tu familia. Te sientes orgullosa de tu padre, de tu madre, de tus abuelitos. Eso es lo más importante. Algo que tú quisieras decirle a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, aprovechando las cámaras de la República, por favor. Sí, no, nada. Más bien quisiera agradecer al programa She Is, a la Fundación y a Sazonauta, pues, por haberme permitido, por darme esta oportunidad de poder salir del país, viajar y llevar mi cultura en sí. Y, nada, agradezco también a la directora del Coarpuno, a los docentes, a la subdirección, al subdirector Vide, a Miss Tania en sí, a mis compañeros, a todos los docentes en sí. También agradezco a mis compañeros. Y, pues, estoy orgullosamente, estoy muy orgullosa de mí misma. Y, pues, saludas a tu papá, a tu papá, que ha ido a cortar avena, ¿no? Sí, sí, estoy muy orgullosa de mi papá, porque, pues, aparte de tener un montón de dificultades, aún así pudo solventarnos y, pues, estoy muy orgullosa de mis papás, de mis abuelos, de todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Mari. Gracias, gracias, gracias por permitirnos llegar aquí a tu comunidad. Bien, bien, amigos, de esta manera cerramos nuestra transmisión desde el distrito de Copani, al sur de la ciudad de Puno. Hemos dialogado con la estudiante Mari Calizaya Serrano, ella se va a los Estados Unidos en noviembre representándonos, y ha sido un gusto poder conocer su realidad y conocer su historia. Luis Boín Fernández, informó para todas las multiplataformas de la República.